41 semanas de edad de 41 semanas de edad gestacional con dificultad respiratoria con antecedentes de estupimiento fetal agudo líquido amniótico neconial espeso en puré de arvejas cordón umbilical de color verdoso ¿a cuál de los siguientes diagnósticos corresponde? estoy con una tosco que luchó la siguiente paciente que presenta los siguientes hallazgos radiográficos dos puntos hemitórax hiperlúcido aplanamiento del diafragma y desviación del mediostino ¿a cuál de los siguientes diagnósticos corresponde? B, neumotora en relación con los trastornos hemorrágicos en el recién nacido ¿marque verdadero o falso? el sistema hemostático en el recién nacido es un sistema dinámico y en desarrollo diferente tanto cualitativa mejor dicho que la respuesta es la B o sea, todas son verdaderas la 4 con relación a los trastornos hemorrágicos en el recién nacido ¿marque verdadero o falso? la A verdadero, verdadero, falso 5 niño de 7 años que ingresa por emergencia por presentar vómitos dolor abdominal cefalea ardor de garganta apetito aumentado orina y sed aumentado examen del laboratorio les digo que yo tengo un problema de hiper reactividad parece y justo por mi casa me he estado quemando parece basura y el humo me ha entrado como tenía que venir a la guardia y a y siento pues acá en la garganta y cuando lo creó examen del laboratorio glicemia 350 miligramos por decilitro pH 7.1 bicarbonato 13 y el equivalente es por litro cetonemia cetonuria ¿cuál es su diagnóstico? la C cetoacidosis diabética creo que les han regalado el examen la siguiente en la diabetes mellitus tipo 1 es necesaria la administración de insulina marque la correcta la D de dedo el inicio de acción de AAR es de 15 a 20 minutos recién nacido prematuro de 10 días de vida que cursó con intolerancia gástrica distensión abdominal y que presenta estadio 2A de la clasificación de DEL para enterocolitis necrotizante ¿en qué momento está indicada la intervención quirúrgica obligada cuando presente cuando presente ¿cuál de los siguientes signos? B neumoperitoneo se trata de recién nacido pretérmino de 31 semanas de gestación peso de 1150 gramos cursó con enfermedad de membrana y alina por lo que se le manejó con una dosis de surfactante y de tilación convencional por 3 días posteriormente se inició con alimentación enteral por fonda nasogástrica con leche de fórmula con intolerancia a la misma entre paréntesis residuo gástrico y distensión abdominal existe la sospecha diagnóstica de entero colitis necrotizante ¿cuál sería su plan de trabajo? marquenlo incorrecto la B observar evolución y esperar resultados para dar inicio de terapia antibiótica ¿cuál es la prueba gol estándar para césped neonatal? B hemocultivo un recién nacido de 36 horas de ira hijo de madre con ITU en el tercer trimestre y por parto domiciliario al examen físico presenta taquicardia hipoactivo taquicinéico ¿cuál es el diagnóstico más acertado? C sepsis neonatal precoz recién nacido pequeño paralelaje estacional lesiones vesiculares corioretinitis convulsiones microcefalia ¿cuál es el diagnóstico más probable? A HSB un recién nacido presenta microcefalia bajo peso viseromegalia diktericia calcificaciones periventriculares y sordera congénita si se tratase de una infección congénita ¿cuál sería la etiología? C citomegalovir los rasgos dismórficos de la trisomía 18 incluyen mal que verdadero o falso la respuesta es la B todas son verdaderas estipucio prominente frente angosta copa y mandíbulas pequeñas esternón corto manos cerradas con superposición de los dedos talones prominentes y pietal el tratamiento del síndrome de Down incluye marca verdadero o falso B de bueno verdadero 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 falso 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 cuatro verdaderos o falso en relación con LLA es incorrecto bacteriemia inusual en cuanto a complicaciones de LLA es incorrecto C hipofosfatel en cuanto al linfoma no Hodgkin marque lo incorrecto B lesiones osteolíticas en cuanto al linfoma de Hodgkin es incorrecto A baja de peso reciente con relación a manifestación clínica de hemofilia es frecuente excepto A amartrosis hemartrosis en mayores de dos años o sea la A con relación a hemorragia cerebral en hemofilia es incorrecto C mistáculos Los recién nacidos prematuros que requieren soporte oxigenatorio deberían recibir oxígeno lo suficiente para saturar entre A 90 y 95 Los recién nacidos prematuros suelen presentar los siguientes problemas no agudos A displasia broncopulmonar La ventana terapéutica para minorar el daño cerebral con el tratamiento de hipotermia es A primera 6 a 8 hora Los mecanismos implicados en el efecto neuroprotector de la hipotermia son C reduce la liberación de neurotransmisores excitator Recién nacido que presenta convulsiones y empeora después de alimentar podría tratarse de de defectos del ciclo de la uria Recién nacido con convulsiones y mitocefalia podría tratarse de infección por A citomegalovirus Las lesiones de la figura siguiente corresponden a C dermatomiositis Adolescente de 16 años previamente sano consulta por presentar rigidez en el brazo derecho y decoloración Refiere que las puntas de sus dedos se ponen blancas y luego rojas cuando tiene frío o está estresado al examen engrosamiento lineal del antebrazo derecho La piel en el brazo derecho parece más oscura y brillante comparada con la del izquierdo ¿Cuál es el diagnóstico más probable? D esclerodermia localizada Recién nacido de 20 días de vida viene a control La madre refiere duerme mucho recibe lactancia materna exclusiva al examen aparente buen estado general y tericia en esclerótica sin piel hasta abdomen contanela anterior amplia contanela posterior aún abierta lengua protruida llanto grave ¿Qué exámenes de laboratorio e imágenes solicitaría para confirmar el diagnóstico? D T4 libre y TSH Un paciente masculino de 9 años viene a la consulta por aumento de peso a pesar de cambios en la dieta y el ejercicio Alexane niño con cara redonda cardiorespiratorio normal abdomen lobuloso blando no doloroso con estrías presión arterial 139 87 milímetros de mercurio nivel de cortisol matutino después de la media noche después de la media noche administración de dexametasona 39 miligramos por decilitro normal menos de 5 miligramos por decilitro ¿Cuál es la mejor explicación para los hallazgos anteriores? C síndrome de Cushing paciente de 5 años con hemoglobina en 9.3 volumen corpuscular medio 75 5 hemoglobina corpuscular media 25 una probable causa infecciosa de anemia en este paciente es mal que la fal C malnutrición proteica y energética paciente con anemia macrocítica por deficiencia de vitamina B9 en el frotis de lámina periférica usted esperaría encontrar B neutrófilos pequeños hipersegmentados señale la respuesta incorrecta sobre osteosarcoma D es más predominante en hombres que mujeres con una relación de 1.8 34 en el osteosarcoma ¿cuál es la variedad histopatológica más frecuente en la edad pediátrica? C osteoblásticos en cuanto al neuroblastoma marque la respuesta incorrecta D predomina más en mujeres el neuroblastoma se disemina por vía hematógena señale lo incorrecto C pulmón está usted de médico cerunce en la costa de Pinchollo y llega a la posta el alcalde con la radiografía de su hijo de 15 años que pertenece a la selección de fútbol del pueblo y le muestra la radiología siguiente le indica que muchas veces se ha caído y ha sufrido de golpes frecuentes en su práctica deportiva y que al presentar dolor en la extremidad que no cede a emplastos rotaciones ni analgésicos comunes es que por iniciativa propia le hizo tomar la placa que le está mostrando su sospecha será A osteosarcon a emergencia llega un niño de 8 años con las lesiones que se evidencia en la figura no manifiesta ninguna molestia y que se distribuyen en forma generalizada el papá manifiesta que hace 12 horas comieron en la calle comida china su sospecha será B púrpura trombocitopénica idiopática recién nacido de 8 horas de vida parte autósico a jugar 9 al minuto y 9 a los 5 minutos antecedentes familiares y maternos no contributivos y que a las 8 horas de vida presenta signos de dificultad respiratoria y excavación progresiva del abdomen indica usted una placa radiográfica que se muestra en una figura siguiente su sospecha es A hernia diafragmática en la visita de guardia el interno le consulta por esta radiografía de un neonato de 12 horas de vida su sospecha será a mica y esa es la última de las preguntas alguien quiere intervenir o tiene alguna duda o reclamo o en todo caso este a través de su delegado me hacen conocer la la